¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Half-Life. Volvemos con Half-Life y lo hacemos tras haber recibido la información de parte de uno de estos científicos de que unos militares han accedido al interior de las instalaciones para venir a rescatarnos. No sabemos nada más, es la primera información y primera noticia que tenemos. Así que vamos a continuar, seguimos avanzando a través de las instalaciones, nos habíamos encontrado con nuevos enemigos, como un enemigo que lanzaba rayos, también un perro que es una especie de perro, no el perro ese que tiene una cabeza redonda, no, no, otro, una especie de monstruo a cuatro patas, no es un perro, otro tipo de monstruo de cuatro patas, el cual pues escupía, escupía a bolas de ácido o algo así, que bueno, que... Evidentemente si nos alcanzaban nos hacían bastante daño. También nos encontramos con algunas torretas automáticas que nos causaban bastante, bastante problemas, así que esperamos nunca encontrarnos y cruzarnos con ninguna más de aquí en adelante. Pero bueno, seguramente nos encontramos alguna más, obviamente. Así que vamos a ponernos manos a la obra, tenemos a estos dos amigos siguiéndonos y bueno, vamos a ver qué nos depara este nuevo episodio en el día de hoy. ¡Uy! ¡No! ¡Puh! Bueno, hasta ahí han llegado los... Hasta ahí han llegado los científicos. Joder, si antes hablo de hacer que las torretas antes nos encontramos alguna, me cago en todo. ¡Dios! Por cierto, tenemos esta escopeta que la habíamos conseguido en el último episodio. ¡Vale! Vamos a recargar. ¡Hola! ¡Joder! Dicen que va a venir el ejército a salvarnos. Sí, ¿no? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto, tío? Cuidado que aquí suelen aparecer bichitos de estos Pero ahí no se puede pasar Que nos retruntamos, sí o sí ¿No puedo romper esto? No Por eso se puede pasarse Ahí va Si es que me dé él y que no le dé yo No sé por qué hace mucho daño, lo bueno Vale Se le matamos, ¿verdad? ¿Eso está muerto? Supongo que sí, porque está tumbado No sé dónde voy No sé si deberíamos seguir No tiene buen aspecto Es que es complicado, no es fácil No Pero tío, pero tío Es que sí, sí Esto es lo peor de los juegos Me cago en el edge Todos estos parkour No, tío, no, 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 no Vale Vale No ponerme de standard Que si no aquí No sé dónde voy, la verdad Tengo ni idea De dónde estoy yendo Pero ni idea No, tío No, vale Vamos a jugar de munición Vale, 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 vale Vale, ha sido worth Claro que esto es lo mejor Que nos podemos encontrar En este juego Una zona con mucha munición No sé qué suena por ahí Pero no mola Vale, ¿por qué no? De todas formas No quería morir solo Había que venir siguió Sí, por aquí Yo pensando que me desbloqueaba Un sitio chulo Eh, tú Déjalo Déjalo Tú puedes con ello Vamos, gasta munición tú Me cago en todo Tú tienes infinita Eso es, eso es Dale Hay otro Gilipollas Aquí hay otro detrás Tira Dispara Hay otro Ay, la madre Que me parió ¿Qué haces? Por poco Ya está Vale Vale El problema es que se puede ir Pero vamos a esperar El primero que hay por aquí Por aquí tiene pinta De que hay algo Está cerrado Esto no me lo abre Tú no me abrirás Esta puerta No hay ningún conducto De aire Ni nada Sígueme Tú no abres Tú no tienes llave De aquí ¿No tienes llave? Cago en la leche Cantidad de bichos Mirad el techo Cantidad de bichos Han salido en un momento Vale Vamos bien La verdad es que la barra Es una maravilla Una locura Un café No tengo ese escudo Tío Una música De suspensas Muertes Muertes ¿Qué escalera aquí? Ah Vale 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 Ahí Vale Vale A ver Cabrón Vale Vale Se me va Lo 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 Dispare Ese es el que lo dije Ahí Mírale 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 Mátalo Mátalo Vale 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 Me cago en la madre Que los parió ¿Eh? Vale 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 ¿Y esto? ¿Por aquí por dónde? Tengo que bajar aquí Si es que estábamos antes Madre mía Madre mía No sé yo por qué Si esto es una esta de prueba Una 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 Vale Perdón por el pequeño cortecito A ver Para 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 Eh ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Estoy un poco perdido Ojo Ojo Vale 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 Es para que se mueva eso No tiene nada Vale Si aquí pasa por allí Como ralentiza el agua ¿Cómo ralentiza el agua? Si puedo entrar Ahora A ver A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí ¿no? Ahí está Ojo Tiene cositas esto Me cago Vale Vale Pasa Tengo Cago La leche No está doctor Fascinante Jamás pensé Que hubiera Cosas así Pfff Te salvo a la vida ¿Eh? Se destine Se desliza Se desliza Muchísimo El personaje ¿Eh? Pero muchísimo Pero muchísimo Según Tengo que A ver Un poquito Se desliza Muchísimo El personaje Creo que es por aquí ¿Eh? Porque si no ¿Qué sentido Tendría haber activado esto? Tiene que ser por aquí Vale ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Opa Suena el eco Vale Cuidado con los bichos estos Mirad Cuatro tiros Joder Falla un poco ¿Eh? La verdad Lo hemos metido Ocho tiros Epa Perfecto Ahí hay otro Se me falta matarlo ¿Esto para qué es? Tengo que subir ahí Vale 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 Entiendo Aquí no me he dejado nada ¿No? No No venga Sonido metálico Y raro Espera un poquito Que se recargue la pila Que si no Nos estamos quedando sin Batería Vale Cargado Vamos bien Si hay una carga Ves que vamos bien No Cambia Eh eh Que me estás dando Capullo Mejor que vayas a la superficie Los ascensores están estropeados Pero siempre podemos escalar ¿Eres tonto? ¿Qué me has dado? Voy a tirar como ha metido Macho Voy a tirar como ha metido El cabrón Eh ¿Por dónde es? Vale Ah vale Que es donde estábamos antes No me deja pasar No me ha dado Doctor O científico ¿Eh? ¿Y esto qué no es? Opa Mierda Tío Mira Y se va Lol Vale Eh Quiero esto Estoy petado De munición de escopeta No puedo llevar más granadas La verdad es que no soy muy fan yo De las arrojadizas En los videojuegos ¿Eh? Quiero engañar ¿En serio hay que hacer un salto de fe? ¿Hay que hacer un salto de fe? Brrr Desadme suerte Vamos a hacer un guardado Desadme suerte Ay Dios mío De mi vida De mi corazón Buah chaval Pero de fe Fe ¿Qué ha pasado? Uf Que me caigo No miras abajo Charlie No mires abajo Lo que tengo que saltar aquí Joder Me voy a poner un asco Vale Enemigos a la vista Vale Ahora te voy a procurar Oh Dios mío Apoye Apoye Hola 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 ¿Esto qué es? Uuuh Eso sube la armadura El blindaje Vale, 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 vale Vale Pues de lugo Y esto Esto se puede romper Vale 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 Voy a empujar Vale Vale ¿Esto se puede romper o algo? No ¿Esto explotarás? Serán explosivos Ah, que hay una torreta allí Hay una torreta allí justo Que todo esto Está bien Típico Se presenta en la superficie Para interrumpir O sea, inmediato Uy, va Vale, vale Eso lo activaba Vale, 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 vale Bien Oh, muy rico Eh Toma ya Sí señor Una R Una M16 Vale Vale, vale, vale Esto es un explosivo Esto supongo que si lo golpeo Ah, queda pum Vale 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 Lo puedo llevar Mucha gente ¿Puedo subir o algo? No, no No, no No, no Ale ¡Quieto! ¡Madre porra! ¡Me cago en todo! ¡Madre porra! ¡Vale! ¡Me ha reventado, tío! ¡Vale! ¡Va, tío! ¡Me ha reventado! ¡Pero yo pensé que era... ¡Cámonos! ¡Vale, a ver! ¡Mejor! La bala mejor gastada de la historia de Half-Life ¡No! Creo que son cuatro tiros cada uno, ¿no? ¿Cuatro tiros cada uno puede ser? ¡Eh! ¡Hay munición! Vale, hay munición ¿Todo subes arriba o algo? ¡Atención! Este sistema de avisos está ahora bajo control militar Creo que no puedo subir arriba ni a... Ni a Arzobi, ¿no? ¡Oh! ¡Anda por inicio el policía! ¡No puedo! Cerra Casi mejor así, que si no me activa la... ¿Vale, hay alguno más? No sé, hasta que no me activo en la torreta ¿Por qué no tiro una...? ¡Hijos de puta! ¡Cago en vuestra estirpe! Pensé que la podría tocar o algo Y activarla yo ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Me cago en mi! ¿Puedo volver? Sí, aquí, 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 aquí ¡Ah! He perdido todo el blindaje, tío He perdido el blindaje Muy rico Hombre, no es mucho lo que me cura Allí... Bueno, sí, bueno No voy a andar porque no está allí Hasta... Donde estaba la otra... Para escasos... Tres puntitos de vida Por saco, hombre La mierda Allá... Esta torrecita Me cago en todo ¿Qué va a romper? Joder ¿Cómo se mueve esto? La virgen No se puede A lo mejor puedo ir luego Por ahí, por el conducto Muy rica Logra nada, sí señor Ahí estamos ¿De por qué le cuesta tanto subir De aquí Aquí? No, el juego no quiere que subamos ahí Pues tiene que caer de macho ¿Por qué no queda otra? ¿Por qué no queda otra? Gracias Gracias Me cago en todo, tío What the fuck Ah, sería para activar las torretas de la espalda A lo mejor Mmm Yo no sé Me cago en el que se ¡Ahhh! ¡Hala! ¿Pero qué cojones? Escucho a gente ¿Serán los soldados esos? ¡Cerrado! ¡Madre mía! Me ha quitado toda la vida, tío Me ha quitado toda la vida Bueno, gente Lo vamos a dejar aquí pasándolo mal Penurias, me cago en mi vida 32 puntos de salud Bueno, tenemos 30 de armadura Tío, yo no pensé que fuese a Alcanzarnos tantísimo De hecho, no pensaba que explotando Esa de ahí Activaría aquella también Mucho bicho por aquí atrás Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Vamos a dejar este episodio número 3 de Half-Life Y volveremos en el próximo episodio con más Así que nada, continuamos avanzando Hemos visto a ese tío misterioso Que lo hemos visto pasar por aquí arriba Pero bueno, ahí está Tenemos que ver si vamos a seguir el rastro A ver si nos lleva a algún sitio Bueno, así que lo dicho Lo dejamos por aquí Si os ha gustado Dejad vuestros comentarios Para que lo podáis ir leyendo Suscribiros al canal Para más Half-Life Seguidme en redes sociales Si queréis que las tenéis siempre abajo En la descripción de los vídeos Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós Adiós